Perú Campeón Volvemos desde Santiago de Chile Estamos a muy poco del partido A muy poco de la hora de la verdad Hay una impresionante cantidad de público Como ya lo saben, como ya lo hemos dicho Y ahora si Llega el momento de la verdad El momento de confiar en nuestros jugadores De poder transmitirles La alegría De un triunfo peruano Que ya, ya mataría cualquier otra Jornada de angustia Vamos a decir así Porque estaríamos en el mundial clasificados De Francia 98 Si efectivamente Miki, creo que va a ser Quizá el partido más difícil que nos haya tocado Comentar, por la tensión que uno vive Uno también quiere quedar en la selección Uno también está con la tensión Encima, preocupado por las situaciones de riesgo Optimista por las situaciones En nuestro favor Y de alguna manera Va a ser muy tensa La labor que realicemos ya está tensa hasta el momento Los momentos previos que se viven A llegar al estadio A prepararse en la cabina A escuchar al público Ver que van llegando Nosotros no jugamos Pero sí sentimos pues Que hay un ambiente de fiesta En favor de los colores Del cuadro chileno En favor de los colores del cuadro chileno Cuando vemos en pantallas Al presidente Eduardo Frei El presidente de la República de Chile Que asistió al estadio Y que creo tuvo Unas muy oportunas palabras De serenidad Para todo este ambiente Refiriéndose al encuentro Como solamente una competencia deportiva Y por la cual no debería haber Ningún tipo de interés Además del deportivo en juego Estamos entonces A la espera de la salida de los equipos Hay una gran cantidad de fotógrafos De chalecos amarillos Arriba están las cabinas de transmisión Y bueno Sí, escucho, adelante Aquí ya estamos posesionados Con justamente con Félix Zúñiga A nivel de cancha Estamos muy cerca A la inmensa barra peruana Que ha venido a acompañar Y alentar a todos nuestros muchachos Que esperemos Saquen un resultado positivo Para nuestras aspiraciones Hacia Francia 98 Hay muchos hombres de amarillo Como usted lo dice Y algunos entre comillas Sí, claro Infiltrados Que en fin Panamericana Televisión El canal de la selección Apoyándolo Apoyando la selección Aquí en Santiago Partido Que en pocos minutos Debe iniciarse Ya escucharon Ayer hubo una picante sesión De dirigentes Y en donde se decidió entonar El himno de Chile Y el himno de Perú Bueno ¿Qué podemos hacer? No somos autoridades Nosotros hubiésemos preferido Que no se entonan en los signos Creo que hay que entender Que si pifian el himno nacional Es una manifestación De hostilidad Para afectar El estado de ánimo De los jugadores Y perjudicar El rendimiento deportivo De los mismos Ha sucedido en Lima Ha sucedido en el Centenario De Montevideo Ha sucedido en Buenos Aires Sucede En muchas canchas Sobre todo aquí en Sudamérica Que se den este tipo de situaciones Los jugadores lo saben Y creo que si ellos entienden Que la entonación Del himno nacional Tiene que ir Desde lo profundo De su corazón Dirigida directamente Hasta el territorio nacional Lo que pasa en el camino Las pifias que hay en el camino Los gritos Y los insultos del camino No deben ser Obstáculo Para que el mensaje De peruanidad De sentimiento De esfuerzo Que se brinda en el campo de juego Llegue hasta todo el Perú Y de alguna manera No pase de ser una anécdota Simplemente todo el episodio Que se vive Miki Adelante Cuando nosotros nos encontramos En la boca del túnel Ya sale La banca de suplente Perú Y sale Perú Ahí sale la selección peruana Va a salir Perú En primera instancia Los suplentes Con Cazaquilla Roja Y por la parte central La bandera Fair Play Por ahí van a salir los titulares Ahí está Resende de Brasil El árbitro central Es para Americana Televisión Desde Santiago de Chile Eliminatoria Francia 98 Ahí está Va Reynoso Juan Máximo Reynoso Con el chileno Salas Selección peruana Está Y al estadio nacional El desanqueado de Chile Con su tradicional Cazaquilla roja Pantalón azul Medias blancas El seleccionado chileno Con su capitán Marcelo Salas Con el portero Néstor Tapia Desde que viene detrás de él Y junto a ellos El seleccionado peruano Que está con Cazaca de Buso Observen ahí Al capitán Juan Reynoso Ya ubicándose Para los himnos respectivos Junto a él El portero Julio César Valerio En primer plano Vemos al seleccionado chileno Saludando a sus parciales Veíamos en primer plano El número 11 Marcelo Salas La gran carta Ofensiva En la cual Los chilenos Depositan toda su posibilidad De éxito En estas eliminatorias Para el Mundial Francia 98 El seleccionado chileno Postando para los fotógrafos Por su parte El seleccionado peruano Ya está formado correctamente Junto a la terna arbitral Y en instantes Tenemos la ceremonia De himnos nacionales Bueno Van a empezar entonces La ceremonia Y los himnos Y va a quedarlo todo listo Panamericana Televisión Como históricamente Es Primero en sintonía A nivel nacional Himno de Chile Como históricamente En la cual La gira 58 Concer ‑‑ Concer Herr En la cual Segunda En elām ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, estaba a la falta No sé si lo tocó en el rostro, pero la cosa es que hubo falta Ahí tiro libre para el conjunto peruano Niol Solano frente a la pelota Tiro libre entonces de larga distancia Lo viene haciendo, pelota en el área, pivotea Maestri La pelota queda por ahí Pite el árbitro Llama y dice cuál es el mejor equipo del Perú Y viaja a República Dominicana Come fútbol, sueña fútbol Toma Coca-Cola La bebida oficial de la selección peruana AFP Nueva Vida Líder en rentabilidad Desde el inicio de operaciones Head and Shoulders Cambia los problemas de la caspa Por un cabello hermoso Papel higiénico Gala Se pasa de vueltas La viene buscando a Chile La tiene Fuentes Se va con todo Intenta Barrera Busca salas, salta salas Chile se acerca Peligro, Peligro en el área No cobro el árbitro Sigue el fútbol Sigue el fútbol Nacional de Chile Se paró Viene el contragolpe peruano Se va, se va Perú La tiene Chorrillano Palacios Insiste Palacios Tocaba para Maestri Pero está Carti Sigue Carti Se mete en el área Sigue Carti Sigue Carti Lucha con Fuentes Cayó el chileno Pite el árbitro Eddie Fleschman Bueno, en la jugada anterior Una duda dentro del área Pero no, observen el pelotazo previo No, se tiró el jugador chileno Rodrigo Barrera Y creo que eso lo hace merecedor A una tarjeta Porque ahí no lo tocó No, Alberto Solano Se dejó caer Rodrigo Barrera Y por fingir Podía haber tarjeta María Lo reclamó así Valerio En el contragolpe El pase de Palacios Dejó correr Maestri Y después Carti Cometió falta en ataque Tiene que calmarse Perú Administrar la pelota Dejar pasar estos momentos difíciles Desde el inicio del partido Reynoso Sigue Juan Lo faulean No pite el árbitro Sigue el fútbol Ley la ventaja Solano La mete en profundidad Toca para Maestri Lo empujaban Sigue el fútbol Esto se pone un poquito difícil En los rozamientos Buen toque de Perú Se va Maestri Peligro La cambia Buen intento Mal el pase Saque de fondo Viaja gratis Seis pasajes En el sorteo Diciendo quién es el mejor Equipo del Perú Bienvenido El Gin La cara Del futuro A la hora De la gripe Yo sí sé Cada 12 horas Gripa C Gripa C El antigripal Total Diesel Gin Para su línea Brava del Gin Italiano Uju Power Super instantáneo Máximo poder Acesivo Con una sola gota Se iba Chile Viene el despeje La saga peruana Primero cinco minutos Se ya Insiste Perú Sale dominando pelota Corre el chinito Pereda Va a luchar ahí Pereda Lucha con Reyes Pierde en alto Sigue el fútbol Partido vibrante Como se esperaba Intenta el conjunto chileno La pelota por la derecha Muy largo el pase Pelota al saque de fondo Llama ahora Llama ya Y dinos quién es el mejor equipo El Perú Y gánate seis pasajes Está rico A República Dominicana Presto barba de Gillette La desechable oficial del Mundial Francia 98 Eagle High Performance De la Fórmula 1 A las pistas del Perú La jugada más inteligente Daibu Cielo Primero en Rallies Último en precio Ahora desde 10.990 dólares Vuele a Santiago de Chile Todos los días En el horario más conveniente Con United Airlines Siempre superándonos Acá viene despejando De cualquier manera Pepe Soto Un poco apurado Eddie Freshman Soto Sí, puede ser feo Pero es más seguro E intenta Chile Va la pelota por el área peruana Peligro Viene el remate Despeja a Olivares El rebote lo va a tomar El conjunto chileno Van buscando a Ponce La tiene Ponce Ahora la tiene el capitán El número 11 Marcelo Salas Tiene el matador Metió el bombazo Alto fuera desviado Saque de fondo Llama ahora Llama allá Y dinos Quién es el mejor equipo del Perú Y gánate 6 pasajes A República Dominicana Banco de crédito Un mundo de maravillas Ahora con el paquete de Italia All Spice Tiempo extra de protección En Tarapoto Jugó al azar Y ganó Tú puedes ser El próximo millonario Y ¿Cómo la ves? Blanquita con A Se fue La pelota va al lateral Partido dividido Reñido El árbitro dice Que ahí no más Solano Cobra Solano Sigue el fútbol Sigue el fútbol La tiene Maestri Ahora Soto Complica un poco a Jallo Sale Reynoso Bien a la cobertura Pereda Quita pelota Chile Intentaba por ahí Francisco Rojas Sale bien Tocó atrás para Pedro Reyes Sale Reyes No marcan No marcan Caio Reyes El árbitro dice que siga De muy lejos dirige Resende Atención puede ser peligroso La pelota la viene buscando Ahora el Ford Sierra Se va a Chile Bombas en profundidad Barro Rigo Barrera Mano a mano Con Pepe Soto Soto Barrera Barrera Soto Atención Sigue por ahí Sale bien José Soto Con pelota dominada Efectivamente el pelotazo Hay que tener cuidado Con esa variante De José Luis Sierra Un gran lanzador Se iba por las espaldas De Percy Olivares Barrera Pero salió bien Soto En su búsqueda Y recuperó el balón Perú Toca mal Jallito La pelota la recupera Chile Se va el conjunto chileno Presiona Víctor Hugo Castañeda Cambia a la derecha Despacio en blanco Va a cubrir Olivares La viene buscando por ahí El jugador Sierra Buen pase Intentaban los chilenos Salen al cruce Ahí tiró de esquina Raúl Romero ¿Qué nos dice? Bueno si una pelota en profundidad De la gente chilena Y el chino Pérez Se amparó en el córner Miki Adela Feliz Úñiga De su posición que nos dice Así es Miki Fue córner Y va el número 20 José Luis Sierra A ser efectivo Estamos en los 7 minutos Tiro de esquina Presiona Chile No hay seguridad Para tomar el balón Por parte de ninguno De los dos equipos Partido muy luchado Viene el córner Pelota ganada Y sale Valerio Con dos puños El viejo Valerio Despeja la pelota Al saque de costado Lateral que favorece a Chile Atención que transmite Panamericana Televisión Va cobrándose el lateral La viene buscando El conjunto chileno La tiene Francisco Rojas Va buscando rápidamente Ahora Al jugador Febe Reyes Miene el centro en el área Va Barrera No tiene equilibrio Toca Barrera Muy largo Viene el centro Pegó córner Tiro de esquina Creo Zúñiga Así es Miki Confirma córner A favor de Chile Segundo En este partido José Luis Sierra Le va a pegar a la pelota El número 20 de Chile Le pega bien Hay mucha presión En estos primeros minutos Era de esperarse Era de esperarse Tiene que defender bien Perú Viene el centro Despeja muy bien Por ahí Jorge Soto La pelota La vuelve a tomar Chile Ese rebote De Beto De Beto Malocardi No Dice el árbitro Algo pasa Fuera el juego Así es Había posición adelantada Porque el jugador chileno José Luis Sierra Que cobró el tiro de esquina Vino de una posición ilícita Quiso estar habilitado Pero no Bien el juez del INE Llama ahora Llama ya Y gánate Seis pasajes Diciendo quién es el mejor Equipo del Perú Come fútbol Sueña fútbol Toma Coca-Cola La bebida oficial De la selección peruana Papel higiénico para casa Más papel De punta a punta Feria Internacional De la Electrónica Haz contacto En Saga Falabella Llévese su Supercell De celular 2000 Por sólo 99 dólares Cachi La tiene Perú Al ministra por ahí Pepe Soto Un paso para Carti Sale primero Y gana a Franja Rojas Va con la pelota Abre el centro La tiene el matador Salas Cambia el sector derecho Y va buscando ubicación Cuidado a la izquierda La tiene Sierra Cuidado a la izquierda La tiene Sierra La mete en profundidad Peligro Se va Chile Viene trabando Por ahí La gente peruana Dice el árbitro Para afuera Pero para afuera Correcto Gracias Adelante Raúl Bueno sí Quería sorprender nuevamente La gente chilena Pero en esta oportunidad El jugador brasileño Cobró bien Creo Fue el balón Observen aquí Carti traba el balón Y después el chileno se cae No sé Es una jugada dudosa Pero en todo caso Cobró mano Del jugador Víctor Hugo Castañeda Porque él no había cobrado falta De Germán Carti Le falta administrar la pelota Pero en mitad de cancha Tranquilizarse un poco En la medida en que corran los minutos Esto tiene que irlo logrando Salta Maez Le gana a Fuente Va a perder Le puede pegar No le pega La tiene ahora Soto Este sí le va a pegar Le pega Desviado Llama ahora Llama allá Dinos quién es el mejor equipo del Perú Y gánate seis pasajes A República Dominicana Averigua la edad de tu cerveza cusqueña Con toda confianza No es indiscreción Es tu derecho Primor Su aceite de toda la vida Prepárese Muy pronto Una novedad de Don Vitorio Que usted la podrá ver De enero a octubre De este año Un millón de pasajeros Pronto También rutas internacionales Aerocontinente Nacimos para volar Hubo una falta Félix Así es Miki Chocó Clarenza Acuña Con Flavio Maestri Y tiro libre A favor de Chile La viene buscando Ponce Y está bien Jairo Legario Entrega para Juan Maestri Lucha a Flavio Le vienen quitando la pelota Recupera Chile por intermedio Toca al centro Y devuelven para él Ahí se va el 4 Lo marca Jorge Soto Recibe ahora Acuña Se va a Clarenza Acuña Abre el sector derecho Chile Avisando mucho territorio peruano Insiste ahora Rojas Se va Francisco Cambia para Barrera Insiste Chile Atención Pediro Se va Barrera Gana la franja Enganchó Pediro Pediro Mite el centro Gol 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 de Chile El goleador El peligroso Marcelo Salas Ganó la franja Les dije Miren como va por detrás De la jugada Explotó un espacio en blanco Enganchó terriblemente Echó el centro Y así La peinó Marcelo Salas Gol de Chile Comenta Eddie Fletchman Muy buena la acción Había reiterado El trabajo Sobre los 17 minutos Habría reiterado El trabajo Por el sector derecho De su ataque El cuadro chileno Había sido superado Varias veces Por sus espaldas Percio Olivares Y Pereda tenía que ir a cubrir En esta ocasión Intentó La raya Rodrigo Barrera Eso se lo cubrió Pereda Pero enganchó bien Y de zurda Sacó un centro Que aprovechó un oportunísimo Marcelo Salas No se le puede dejar un espacio No se le puede dejar un metro Al número 11 de Chile Perú tiene que rehacerse Meterse más al partido Maestri Enchuparse más Roberto Palacios Empezar a tener más La pelota en su poder Y por qué no Este resultado Puede ser emparejado Aunque parezca mentira Es cuando Cuando Chile Podría apretar más Para mantener diferencia de goles Ahora Perú tiene que salir Va haciéndolo Vamos muchachos Estamos recién En los primeros minutos Va Olivares Arranca Percy Se va con todo Le cierran el paso Muy avisado Lateral para Perú Seis pasajes Llamando y diciendo Cuál es el mejor equipo Del Perú A los teléfonos Que aparecen en pantalla Afílate a AFP Nueva Tita Con el respaldo Y servicio Del grupo Santander Head and shoulders Cambia los problemas De la caspa Por un cabello Hermoso Bienvenido LG La cara Del futuro A la hora De la gripe Yo sí sé Cada 12 horas Gripa C Gripa C El antigripal Total A los 13 minutos Llegó el primer gol De Chile Creo que Perú Tiene que cambiar Un poco la actitud Hacerse un poco Más agresivo En la posición del balón Pisar con mayor firmeza El medio campo Pisar con mayor firmeza El césped El nacional de Santiago Noto algo nervioso A los jugadores Maestri no se mete Todavía en el partido Como que Como que le falta confianza Y creo que no hay ningún motivo Perú tiene sus argumentos Y tiene que meterse en el partido Para adquirir esa confianza Va buscando a Marcelo Salas Lo tratan mal Sigue Salas Va con la pelota Quita Jairo Recupera Pérez Vamos Perú La tiene por ahí el chorriano Jairo Lucha Jorge Soto Eso es falta Pita el árbitro Sí señor Tiro libre para el conjunto Peruano Félix Úñiga Ponce entró bastante fuerte En contra de Jorge Soto Y Palacios cobra la falta Se va Perú Flavio Maestri Mano Antobro Llama ahora Llama ya Y gánate los pasajes A República Dominicana Corre a tu estación De servicio Texaco Y forma parte Del Havoling Racing Team La jugada Más inteligente Daegu Cielo Primero en Rallis Último en Prespa Ahora desde 10.990 dólares Papel Higiénico Gala Se pasa de vueltas Diesel Gin Para su línea brava Del Gin Italiano Hay una falta por ahí Raúl Romero Bueno sí La gente peruana Por medio de Juan Jai Olegario Venía cometiendo Una falta adelante Sigue Chile Intenta ahora A Clarenza Acuña Va buscándolo A Sierra Quita Perú La tiene el Chinito Pereira Que está luchando Bastante La tiene el Chorri Se va Perú La tiene Flavio Arranca Flavio Se va Pepe Soto José Jorge también Jorge Soto Insiste Sale bien Al cruce El zaguero Se trompea Con la pelota No la puede dominar Quiere salir Sin embargo Se da maña Tiene la cobertura Sale con el número 4 Miguel Ponce A como venga Despejó ese balón Tiene que presionar Un poco más arriba Perú Ahora va sumando Algunos metros Adelando un poco Sus líneas Es la forma No se puede seguir Esperando a Chile Hay que empezar A mostrar argumentos Y a hacerse dueños Del partido Quita Perú Ahora con más tiempo Perú Con la pelota dominada Le quitan a Flavio Maestri Vuelve a recuperar Víctor Hugo Castañeda Cuidado con los contragolpes Hay que mantenerse Bien tranquilitos La viene buscando Chile Intenta José Luis Sierra Pelota hacia atrás Ese es el número 8 Karen Sacuña Intenta ahora Con Víctor Hugo Castañeda La tiene Castañeda Rota la pelota Chile No presiona Perú todavía Trepa roja Francisco Va el número 2 Tiene que soltar pelota No lo viene haciendo Ahora sí Entrega para Castañeda Cambia el sector izquierdo Va el matador Salas Muy largo Llama ahora Llama ya Y gánate los pasajes A República Dominicana UJU Power Super instantáneo Máximo poder accesivo Con una sola gota Presto barba de Gillette La desechable oficial Del mundial Francia 98 Eagle High Performance De la Fórmula 1 A las pistas del Perú Huele a Santiago de Chile Todos los días En el horario más conveniente Con United Airlines Siempre superándonos Lateral para Perú Insiste el conjunto peruano Paseo Olivares para Pereda Engancha el Chinito Muy solo Uy Le pegaron abajo Zúñiga Así es Miki Bastante fuerte la falta Siguiendo de cerca El árbitro tiro libre A favor de Perú Que va a ser efectivo Roberto Palacios Trepa Reynoso Trepa Soto José Y queda Jorge Junto a Jairo Acá la pelota Para el maestrito Solano Oblitas daba indicaciones Ya se sentó Intenta Flavio No lo entendí Al que sí entendí Fue al zaguero chileno Que salió tranquilo Rusticón Pero tranquilo Acá la pelota La viene buscando José Luis Sierra La tiene Matador Salas Se complica La domina Lo levantaron Paul Muy claro El árbitro le dice Que se levante rápido Que vio Feliz Úñiga Paseo entró ahí Sí bastante fuerte Miki Bastante fuerte Y el árbitro Como siempre De cerca Cobró la falta Acá la pelota La viene buscando El conjunto chileno Se va Rojas Franja abierta Me estoy del centro Pega en Pereda La pelota lateral Comenta Eddie Fleschman Noto ciertas facilidades Del cuadro chileno Para subir por el sector derecho Como que Pereda Retrocede mucho Y lo mismo Olivares El que tiene que salir a la marca Pero ir a buscar al rival Es Pereda No se puede retroceder En esas instancias Y sobre todo Hasta el área peruana Hay que ir a buscar al rival Hay que ir a quitarle el balón Hay que ser más agresivos Para la recuperación del mismo Offside Tranquilos No se asusten peruanos Offside Hoy a las 10 Teledeportes Por Panamericana En vivo y en directo Desde Santiago de Chile All Spice Tiempo extra de protección En Tarapoto Jugó al azar Y ganó Tú puedes ser El próximo millonario Papel higiénico Paracas Más papel De punta a punta Radioprogramas Nunca se detiene Despeja Valerio La pelota va por cancha chilena Sale primero Rojas Hasta ahora efectivo Y lateral Terence Acuña Va jugando para el número 5 Pedro Reyes Reyes cambia a la derecha Va corriendo Intentando con todo Por ahí Sierra Llega Sierra Toca para El matador Salas Lo viene marcando Soto Pelota que la hecha Lateral Buen arranca el de Chile Bien en el cruce Pepe Soto Quiero insistir En el concepto El lateral Tiene que anticipar No debe dejar recibir Al jugador que va por su sector Olivares tiene que meterse Y concentrarse más En su función Está esperando mucho Está esperando quizás Para no ser superado Y no se trata de eso Se trata de que vaya A no dejar recibir Al jugador chileno La pelota se va al lateral Se cobra rápidamente Atención Transmite para América La televisión Despeja Percio Olivares Jugamos ya 19 minutos Del primer tiempo Uno para Chile Cero para Perú Y viene saliendo El conjunto chileno Lo buscan a Salas La para bien Reynoso Se viene buscando Lo toca al jugador Valerio Despeja Valerio No tenía otra No podía hacer otra cosa Y ahora se va la pelota Al lateral El lateral pertenece Al conjunto peruano El árbitro dice Que hubo falta antes Félix Así de falta En contra de Jorge Soto Sigue el fútbol Era Jallo Solano Soto La para Jorge Soto Tiene que abrir Lo viene haciendo Chorrillano Toca en primera Muy exigido Sale con todo Clarenza Acuña El esférico Ahora es para el jugador Jallo Legario Legario viene buscando Olivares Metió la pelota En profundidad El bombazo Es para jugar Maestri Va buscando el sector derecho Lo vienen marcando Le anticipan Le mostró Le regaló la pelota Le anticipa Ponce la hecha Al lateral Ahí cuando Maestri recibe Solano se le tiene que acercar Hay que empezar a hacer El fútbol que sabemos Con su vida de laterales Todavía muy tímido Solano y Olivares Solano al lateral El técnico acostando Indicaciones Pelota en el área Chilena la pena Por ahí Maestri queda para Jorge Soto Le puede pegar el Chorrillano Le cierra en el camino Intenta Perú Baja Cambia a la izquierda Bonito avance Se va Perú Va Pereda con todo Vamos Chinito La pelota la viene buscando Pereda Insiste Pereda Va buscando que hacer Bajo la pelota Que fue Saque de fondo Hoy a la 10 Tede de deportes Por Panamericana En satélite Desde Santiago de Chile Come fútbol Sueña fútbol Toma Coca-Cola La bebida oficial De la selección peruana Y ¿Cómo la ves? Blanquita con A Se fue En el Perú Donde quiera que estés Radio Panamericana Está contigo Con todo Primor Su aceite De toda la vida Intenta Flavio Se va Perú Atención Vuelve a tocar Maestri Lo busca Jorge Soto Se rehace Perú Y Chile también Y en el centro Atención Pelota en el área chilena Carti la baja De cabeza Y despejando Ronald Fuentes Insiste Perú con Carti Otra vez va despejando Ahora El número 5 Perú Reyes No encima Maestri La pelota la tiene ahora Perú Despeja Pepe Soto Rojas recibe Intenta ahora El jugador Barreda Hay foul No dice el árbitro La tiene Sierra Se va Chile Atención Intenta irse El conjunto chileno Va por ahí cayéndose El jugador Rodrigo Barreda No fue falta Félix ¿No? No Miki Se resbala también Solano Juega de taco Vienen atacando El conjunto chileno Se va Ponce Atención Por la franja izquierda Vete el centro en el área Peligro La tienen atrás Le van a pegar Le pegan Y Dios mío Mejor Pienso en los seis pasajes Para República Dominicana Llamando ahora Y diciendo Quién es el mejor equipo Del Perú Averigua la edad De tu cerveza Cusqueña Con toda confianza No es indiscreción Es tu derecho Feria Internacional De la Electrónica Haz contacto En Saga Falabella Supercell de celular 2000 Ahora solo 99 dólares Un precio Que no lo encontrará Ni en la China Prepárese Muy pronto Una novedad De Don Vitorio Que usted La podrá Ver Hay un tiro libre Entonces No hay indicaciones Pero sigo Hay un tiro libre Para Chile Atención Viene el centro En el área Despeja bien Percio Olivares La vienen matando De pecho Le pega en larga distancia Alto fuera Desviado Este 18 y 19 de octubre Gran mitin internacional De la épica peruana En el hipódromo de Monterrico Todos apoyar a los caballos peruanos De enero a octubre de este año Un millón de pasajeros Pronto También rutas internacionales Aero continente Nacimos para volar La jugada más inteligente Daegu cielo Primero en rallies Último en precio Ahora desde 10.990 dólares Papel higiénico Gala Se pasa de vueltas AFP Nueva Vida Líder en rentabilidad Desde el inicio de operaciones Bueno aquí un auxiliar De la banca chilena Se fue hasta la borde De la cancha A dar indicaciones Es un hombre de rayas Creo que esto está muy mal Ya el cuarto hombre Lo manda a la banca De suplentes El fútbol sigue Miki Sí Y hubo la primera tarjeta María para Jai Olegario Correcto Acá la pelota La viene buscando a Perú Se va a Carti Se va a Carti Superó Arroja Se va a Carti Atención Puede echar el centro Viene el centro atrás La tiene el chorriano No hay mucho ángulo Se lo va haciendo Atención Va a echar el centro Viene buscando la derecha Soto La boca de cabeza Mal Comenta Eddie Fleischmann En Panamericana Se ha diluido un poco El dominio del cuadro chileno Ha descendido Pero hay que tener cuidado Porque tiene hombres Que manejan muy bien la pelota Bien José Luis Sierra Marcelo Sala Retrocede unos metros Y combina con el mismo Lo mismo que Clarenza Acuña Que es factor sorpresa Junto a Cornejo Cuando arrancan Desde tres cuartos de cancha Reitero Se ha diluido un poco El ataque de Chile Pasa menos a puro Valerio Y hay que aprovechar de esto Perú tiene que empezar A asumir el control De la mitad de la cancha A inquietar al portero Tapia A preocupar a la defensa Para que no salga Con tanta calma Como lo está haciendo en este momento Reyes Fuentes Otra vez Fuentes Va a volver a abrir Está por ahí Chile La tiene Barrera Sigue el Barrera Toca para Acuña Cambia para Castañeda Peligro Cierra bien Juan Reynoso Capitán peruano El maestrito Solano Despeja Solano Lo busca Maestri Intenta Flavio Un poco desacomodado Va luchando Parecía que pita el árbitro Sigue el fútbol La tocó para Jorge Soto Sigue Soto Va a cambiar al sector izquierdo Trepa por ahí Pereda Se va Perulo Marca roja Sigue Pereda Pisa el área Peligro Puede rematar Remata Abajo Saque de fondo Se enmudeció El Nacional de Chile Ese es el camino Encontrar el ángulo de remate Pegarle media distancia El portero Tapia Tiene que sentirse inquieto La defensa Tiene que preocuparse Así Perú va a ir ganando En confianza Sale Fuentes ¿Qué dijo Olvita? Félix Raúl Romero Más cerca Bueno Olvita sigue tranquilo Algunas indicaciones Para sus pupilos Pero completamente Lo vemos tranquilo A Juan Carlos Gracias Viene buscando Ponce Acuña Va a cambiar a la derecha Cambió mal Pero se fuerza Rojas Puede llegar No, 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 no Ahí está el banderín No llegó Lateral Recuerden Llamen A los teléfonos Que salen en pantalla Y digan cuál es el mejor equipo Del Perú Y gánese seis pasajes A República Dominicana En Panamericana Banco de crédito Un mundo de maravillas Ahora con el paquete De Italia Head & Shoulders Cambia los problemas De la caspa Por un cabello Hermoso Bienvenido LG La cara del futuro A la hora de la gripe Yo sí sé Cada doce horas Gripa C Gripa C El antigripal total Se iba con todo Perú Un contragolpe Portífero Que generó el capitán Peruano Buena anticipación De Reynoso Buen servicio De Palacios Pero noto muy Ido Muy fuera del partido A Maestri No sé Hay que seguir esperando Que se meta en el partido El número nueve peruano Pero en todo caso Yo creo que puede ser Un partido también Para Yuliño Ahí está Juan Reynoso Sigue Juan Va luchando el capitán peruano Entrega el pase Para el chorriano Juan Jorge Soto Le pegó de larga Distancia Pelota que se va El saque de fondo Para el conjunto Chile Nos jugamos ya 27 minutos Del primer tiempo Uno para Chile Cero para el conjunto peruano Transmite Panamericana La televisión Todo el Perú Está con esta transmisión Y haciendo fuerza Para que nuestra selección Pueda sacar un buen resultado La toca Chile Va buscando a Rojas Deja el encargo Para Sierra Sigue Sierra Metió el bombazo Lo busca Barrera Saca de cabeza Pepe Soto Complementa Percio Olivares Pelota que va Hasta el sector Del jugador Cornejo La para Cornejo Parecía que chocaba Conchorriano Casualmente El árbitro dice Que es lateral O falta No sé Félix me ayuda Lateral para Perú Gracias Lateral para el conjunto peruano El esférico Es mal cobrado La recupera Chile Bombazo Oh no Banderín arriba Que no pite de mucho la gente También Algo tiene que cobrar A favor Nuestro Si no no Estaba adelantado Rodrigo Barrera Pero no se puede perder Tan infantilmente la pelota Como lo hizo Pérez En ese lateral Ahora sale Perú Del fondo Hay una barra peruana Justo atrás Del técnico Acosta En algún momento Seguramente la poncharán Y cada vez que El técnico Acosta Sala da indicaciones La barra peruana Grita Acá la viene buscando Solano Mete el centro Solano Que buen centro Maestri Intentaba Flavio Pelota Que se va Se va Se va Se va No se fue Se la regalaron a Solano Atención Se va Perú Peliro Se va Norberto Vete el centro Despejan a media La pelota cruza el área Que angustia señores Intenta Perú Se despierte el conjunto Pero no se va El chinito Sigue el chinito La tiene Pereira La saca Puede rematar Olivares Se demana Remata La pelota La despeja La saga de Chile Incite a Perú Vamos Solano Viene el centro Peliro Carti Pensé que era La pierna De Carti Y sale al córner Una pelota Que pudo ser gol Ese es el camino Es una defensa Que solamente juega fútbol La chilena Si se le juega fútbol Mejor Se le puede superar Los mejores momentos De Perú Atención Solano Con la pelota Atención Que le va a pegar Norberto Solano Viene el centro Flavio que cabecea La pelota Queda por ahí Despeja espectacularmente El chorriano le pega Alto fuera Desviado Teleportes Esta noche La 10 por Panamericana Dice el gin Para su línea Brava del gin Italiano El gusto De pintar Escribir Y resaltar Lo tiene Estabilo La línea Alemana De útiles De escritorio Presto Barba de Chile La desechable Oficial Del mundial Francia 98 Huele a Santiago De Chile Todos los días En el horario Más conveniente Con United Airlines Siempre Superando Eso mereció Tarjeta Félix Así es Miki José Luis Sierra Trabó A Percio Olivares Y eso Que el árbitro Estaba cerca La jugada No le mostró La cartulina María Va ganando En confianza Perú Va preocupándose Un poquito Chile La cuestión No ha terminado Restan muchos minutos Todavía Había un llamado Creo Sigue el fútbol La pelota La viene buscando Hayo Entrega para Soto Jorge Soto Entrega para el capitán Peruano Juan Máximo Reynoso La tiene Juan Sale Reynoso Entrega para Norberto Sorano No le entrega Para Jorge Soto Se va Soto Que buena subida Viene el centro Despeja bien paradito Por ahí Fuentes Y la pelota lateral Presiona mucho más El conjunto peruano La barra reacciona Uno para Chile Cero para Perú Estamos jugando Los 32 minutos Del primer tiempo Viene el lateral Espera por ahí La saga chilena Despejan Ahora Jayo Se le pasa la pelota Flavio va a empalmar No le empalma De todo bien Insiste Flavio Va a sacar Se le fue Se le fue la pelota El saque de fondo Llama y dinos Quien es el mejor equipo Del Perú A tu concepto Y gánate Seis pasajes A República Dominicana A la playa Bávaro Eagle High Performance The Good Year De la Fórmula 1 A las pistas del Perú All Spice Tiempo extra de protección En Tarapoto Jugó al azar Y ganó Tú puedes ser El próximo millonario Papel higiénico Paracas Más papel De punta A punta Despeja la selección chilena Marca Perú La tiene Rojas Se va a este lateral Este buen lateral Para que hay que reconocerlo Hay una falta Raúl Romero Bueno si le dejó el brazo El chino José Perea Y esto corró El árbitro Francisco Rojas Un buen jugador Un lateral derecho Con buen manejo Había tenido problemas Con el técnico Acosta Después solucionó esos problemas Volvió a la selección Y está haciendo un buen partido Hoy para el cuadro chileno Hay mano en ese despeje Espite el árbitro Raúl Si, si, si De acuerdo Miki La vio clarita el árbitro La tiene Jorge Soto Juega en primera El árbitro dice que se repita Más allá Reynoso Que te van a hacer repetir Ahora si sigue el fútbol El árbitro dijo Cobra ya Que voy a hacer La pelota la tiene Reynoso Se va el capitán peruano Empujando a todos La viene buscando para Chorri El Chorri para Solano La pica mucho Se da tiempo Llega primero por ahí Castañeda La pelota la quiere Tomar Ponce No puede Lateral para el conjunto peruano Imprecisiones en Chile Eso significa Nervios de concentración Hay que aprovechar Hay que tranquilizarnos Uno se lo gana Chile No es nada la diferencia Va la pelota en el área chilena No Que cobra Técnico Mal despeje de Solano Un brazo Tuvo más fuerza que el otro No fueron parejos Le hacía señas El árbitro De que el saque Tiene que ser hacia adelante No hacia arriba Como lo estaba haciendo Norberto Solano Ahí lateral para el conjunto chileno Jugamos los 34 minutos Del primer tiempo Uno para Chile Cero para Perú Rumbo a Francia 98 Transmite Panamericana Televisión en exclusiva Para todo el Perú Como han sido todas las eliminatorias Penúltima fecha Viene el despeje La tiene Barreda Reynoso despeja Jorge Soto de cabeza Se apoya Leñón Solano Solano mete el bombazo Va buscando a Flavio Despeja rápidamente Fuentes El pase es malo Recupera Pereda No llegó Carti Bueno difícil esperar ese pase Vuelve a tomar Chile Metieron el pelotazo en profundidad Buscan a Marcelo Salas Finalmente llega el portero peruano Valerio Está bien presionando Perú Un poco más arriba Está bien porque está obligando A que los zagueros chilenos A los zagueros del fondo Que los hombres de la primera línea de volantes Metan pelotazo Buscando a Salas y a Barreda Esto complica el ataque de Chile Lo hace menos preciso Lo hace a través de balones divididos Y facilita la tarea de Perú Ha mejorado el cuadro nacional Tiene que seguir insistiendo Pero no descuidarse en el fondo Porque en el contragolpe Los hombres chilenos son muy rápidos Intenta Chile Quita a Jai Olegario Va Jorge Soto Uy Ay, ay ¿Qué pasó Félix? Gana esa cuña Bastante fuerte Y el árbitro No muestra la cartulina María En contra de Jorge Soto Ojalá no se le vaya el partido de las manos Esa falta fue fuerte contra Soto Felizmente ha recuperado el peruano Ahí está Percio Olivares Clarito en pantallas Jai Olegario Jorge Soto Cambia para Solano Franja abierta Puede echar el centro Llevando a Alberto Echa el centro Va Flavio Va Flavio Cabezazo En el poste Insiste Flavio Le pega Otra vez el poste No lo puedo creer El Churriano Carti Insiste Perú Y la pelota La pelota pegó dos veces En el palo No lo puedo creer Que es esto Una filmación de Hollywood No puedo creer Lo que he visto Viendo la repetición Tomando un poco de calma Buen cabezazo de Maestria Apareció por fin Con decisión Le pegó una vez Le pegó la segunda Otra vez en el palo Increíble La mala suerte Pero se nota Perú si se echa A jugar al fútbol Tiene que superar Esta troncosa Defensa chilena Va buscando Chile Se torna emocionante El partido La pelota La despeja Juan Reynoso Insiste Perú Despeja Clarissa Acuña 1-0 gana Chile No está todo dicho La engancha Ponce Va a buscar a quien jugar Insiste Ponce Mete el centro Se basa La que ha desaparecido En el partido Pero es peligroso Cuido que es peligroso Lateral para el conjunto Chileno Raúl Romero Si de acuerdo Miki Que dijo Oblitas En ese remate de Flavio Se agarró la cabeza Miki No te imagines Ya me imagino Acá también es increíble Nunca he visto Pero dos veces En la base En la misma En el mismo palo Insiste Perú Despeja ahora Chile Como sea Y la pelota se va Lateral para el conjunto chileno Jugamos 36 minutos Del primer tiempo Llama Y gánate 6 pasajes A República Dominicana Con Panamericana Televisión Arrancó la promoción Del Javolin Racing Team De Texaco No te quedes Y corre a tu estación De servicio Texaco En todo el Perú Gana respondiendo Yo escucho Radio Panamericana Con todo Y como la ves Blanquita con A Se fue La jugada más inteligente Daegu Cielo Primero en Rallys Último en Presco Ahora desde 10.990 dólares Hay remates Hay falta Hay falta Raúl Romero Clarita la falta Le dieron abajo a Flavio Tiro libre para el conjunto peruano Transmite Panamericana Televisión Desde Santiago de Chile En forma exclusiva Esta eliminatoria del Mundial Francia 98 Solano atrás de la pelota Espera Carti en el fondo Pereda Se va acomodando Flavio Maestri Ya lo van a ver Ahí van en pantallas Buscan a Flavio Atención Pedirle la meta en el área Sale rápidamente Fuentes El esférico está jugado en cancha chilena La tiene Perú Le pega Percio Olivares Lo busca Flavio Maestri La baja Atención Carti Puede pegarle Alto Fuera desviado Comenta Eddie Fleschman Ha encontrado otras variantes de ataque El cuadro peruano Se sumó Solano por la derecha Y empezó a generar peligro Pero es que es una de las cartas Uno de los argumentos más firmes Que tiene Perú Para ir en ofensiva Olivares no tanto Quizá cuidándose más de los contragolpes A través de Rodrigo Barrera Pero empieza también a buscar Mejor Flavio Maestri Pisando mejor Entre los ayeros centrales Y levantándose con mayor decisión Al cabezazo Y controlando mejor el balón Aparece Palacio por momentos Aparece Perea por otros momentos Y entonces El fútbol en Perú mejor Ahora Afectado me parece Flavio Maestri Y Félix Zúñiga Lo escucho Así es En estos momentos Lo está atendiendo Doctor Aparicio A Flavio Maestri Atacante de Perú A la altura de las costillas Parece Seguramente A un golpe En el salto Se va Chile Llega primero Ahí está Flavio Maestri Siendo atendido Bueno Muestra de dolor Obvio Sale Perú Se enreda un poco Juan Reynoso Lo marcaba Salas La toca para el portero Valerio Quiere salir No presionan los chilenos Ahora sí Pepe Soto en primera Arriesgando para Solano Toca para Solano Pelota dividida Gana Jorge Soto Insiste Jorge Soto Buen partido El de Jorge Luchado Tiene que haber tarjeta Tiene que haber tarjeta Va a venir para Castañeda Y ahora cayó Reynoso Le dio un manazo Castañeda a Reynoso Miqui Y bien merecía la tarjeta María Tarjeta María para Castañeda Tarjeta María para Castañeda Segunda del partido sería ¿No? Así es Miqui La primera para Chile Correcto Lo siguen atendiendo A Flavio Maestri Ahí está la falta Van a ver ustedes Lo engancha Lo siguen atendiendo A Flavio A un costado del campo Espero se recupere Está Víctor Hugo Está el doctor Aparicio En fin Los protagonistas en pantallas El tiro libre Para el conjunto peruano Reynoso le va a pegar Lo viene haciendo Pelota en las cercanías del área Sale bien el número 5 Pedro Reyes Vuelve a meter la Jallo Insiste Rojas ahora La pelota está en el área chilena Se demoran Se complican Se desequilibran Despeja el número 3 Ronald Fuentes Y la pelota se va al lateral Para el conjunto peruano Pide Felice Reingreso Maestri Volvió Maestri Lo veo muy adolorido Creo que la cadera Insiste Perú Va buscando la pelota Carti Sale Correo Despeja Rojas Perdón Con todo La viene tocando Para José Luis Sierra Sale el número 20 Chileno Va con pelota dominada Lo obstruyen Tiro libre Para el conjunto Chileno Feliz Úniga Así es Falta falta esta vez De Percio Olivales Tiro libre a favor de Chile 41 minutos y medio Eddie Flechman Para hacer un partido En el que se juega tanto Creo que ha sido un partido Bastante leal Más allá de las dos tarjetas amarillas Que fueron los únicos brotes De juego brusco Después El fútbol se ha desarrollado Creo en situaciones normales Acá meten un pelotazo Lo buscan a Marcelo Sala La peina La baja La entrega para el portero Valerio Va a despejar Valerio Se va recuperando Sierra en el fondo La pelota va para Flavio Maestri Salta el número 5 Jorge Reyes Despeja Vuelve a tomar Chile Posición del balón Entregan para Fernando Cornejo Cornejo entrega para José Luis Sierra Buen jugador este Sierra Va con la pelota dominada Entrega pero quita Percio Olivera Se anticipa Sigue Percio Sale con todo Perú al ataque Pierde pelota ahora Perú Imprecisa en los pases En este último minuto La viene buscando Ponce Ponce con pelota dominada Sigue Ponce No tiene a quien entregar Se demora Levanta Lo busca Barrera Rodrigo La baja de cabeza Acuña Sigue Acuña Quita pelota Se va Palacios Toca para Carti Se va Carti Engancha Sigue Carti Engancha Carti Saca la pelota Lo busca Chorriano Le ganan el vivo La pelota queda por ahí No hay offside No levanta el juego de línea La tiene el Chorri Puede echar el centro Engancha el Chorriano Va a sacarle en cualquier momento Lo hace para Jorge Soto Pide Pereda Sigue Soto Lo da para Flavio Sigue Flavio Lo viene cerrando espacio Tocan para atrás No la puede ganar el portero Despeja con todo el portero Tapia Nelson De Chile Otra vez Perú al ataque Corre Percio Olivares Sigue Olivares Va Francisco Rojas Parece falta Mete el centro Vuela Pero antes hubo falta Creo De Percio Olivares Recuerden Esta noche La 10 teledeportes Por Panamericana Come fútbol Sueña fútbol Toma Coca-Cola La bebida oficial De la selección peruana Primor Su aceite de toda la vida Peria Internacional de la Electrónica Haz contacto en Saga Falabella De enero a octubre de este año Un millón de pasajeros Pronto También rutas internacionales Aerocontinente Nacimos para pegar Se cobró en offside Por ahí Raúl Sí Clarita Dos jugadores En offside del equipo chileno Ahí estaba muy clara la escena La pelota va para Chorrillano Sale primero Ponce Despeja El esférico queda En el medio Recupera Solano Cuidado Salas que marcaba Hay un jugador peruano Creo que Jorge Soto Está lesionado O por lo menos adolorido Ahí está Jorge Ya se recuperó Esta es la falta Sí le pegaron Y otra vez Víctor Hugo Castañeda Que está con Amarilla La pelota es para Flavio Maestro Lleva a Flavio Peligro Sigue Sigue Flavio Mete el centro Despeja la defensa chilena Cae Peligro Salió Tapia Dos manos Y despeja con una La pelota sigue Para el conjunto chileno Va Ponce con la pelota Va dominando Lo marca Solano En cancha chilena Lo viene marcando Se atreve más Chile ahora Arranca Francisco Rojas Pelota dominada Para José Luis Sierra La tiene Sierra Le puede pegar Al sector izquierdo Lo viene haciendo Sala la pasa Offside Offside No, no, no Tranquilos Quietos Quietecitos No boten la gaseosa Ni la cerreza Nada Offside Una sola Un solo concepto En esta acción Encontró mucha libertad José Luis Sierra Para encarar y meter el pase Cuando se termina el primer tiempo Terminó el primer tiempo Uno para Chile Cero para Perú Gol a los 13 minutos De Marcelo Salas Una pausa Y regresamos Que no se podía seguir jugando A esperar A esperar Y a buscar un milagro Perú tiene que forjar Su suerte En este partido Y creo de alguna manera Que lo entendió A partir de ese minuto 20 Empezó a llegar Se diluyó el dominio chileno Sumó metros Perú Presionó sobre la primera línea Volantes Y obligó a los ayeros centrales Y a los laterales A meter pelotazos A Barrera Y también a Marcelo Salas Esos pelotazos divididos Esos pelotazos por compromiso Pero que no No le otorgan a ningún equipo La seguridad de llegar Con un fútbol fluido Y entonces Perú Comenzó a hacerse dueño De la situación Y solamente Por una cuestión de azar Por una cuestión fortuita No llegó al empate Creo que si Se decide un poco más Se mantiene el trámite Con un poquito de suerte Bien se puede conseguir El empate Y por qué no Por qué no Buscar una victoria En este difícil Estadio Nacional De Santiago de Chile Nos vamos a una pausa comercial Retornamos en un instante Desde la capital De la República Chilena Sale la selección peruana Sale también La chilena Hay variantes En el conjunto chileno Vamos con Eddie Freshman Si ingresa El número 15 Nelson Parragués En reemplazo El número 4 El lateral izquierdo Miguel Ponce Al parecer el técnico Va a ser variantes De hombres Y variantes de funciones Porque suma un volante Y saca un lateral O Va a jugar con 3 en el fondo Y 5 volantes O en todo caso Nelson Parragués Pasa a ser volante De contención Y algún otro hombre Podría ser Clarence Acuña Va a cubrir el sector izquierdo De la defensa Habrá que ver Cómo dispone a sus hombres El técnico Acosta En Perú Me parece Félix Zúñiga Que no hay variantes Así es Ninguna variante En el equipo peruano Los mismos que iniciaron Las acciones Sienen en el campo de juego Correcto Se va a iniciar El segundo tiempo Vamos a ver Chile Junto con Marcelo Sala Junto con Víctor Hugo Castañeda El árbitro El señor Marcio Resende De nacionalidad brasileña Y creo De buen trabajo En el primer tiempo Da la orden Y en el relato En Panamericana Televisión Miki Rospiliosi Empezó el segundo tiempo Transmite Panamericana Televisión Va moviendo La selección chilena Intentaba por ahí El jugador sierra Sale Percy Olivares Vuelve Percy Toca para Jallo Mueve bien Perú Entrega para Jorge Soto Abre la cancha Para Norberto Solano Se va el maestrito Metió el pelotas en profundidad Sale bien paradito Fuentes de cabeza Entrega la pelota Al centro del campo Reacciona y debuta El número 15 Nelson Parragués De esta manera Por la derecha Va a marcar El número 16 Fernando Cornejo Por la izquierda El lateral de punta Va a ser ahora Francisco Rojas Que en el primer tiempo Se movió por el sector derecho Miren la pelota En profundidad Lo buscan Buscan Marcelo Salas Enganchó Ya volteó Sigue Marcelo Le quita Percy Olivares No hay falta Ahí se el árbitro Sigue el fútbol La tiene Percy Metió un bombazo Peina a Carty Despeja bien Fuentes Otra vez la tiene Chile Toca mal El número 20 José Luis cierra Recupera Perea Perea para For Carty Se va Carty con todo Puede abrir a la derecha Lo viene haciendo Muy fuerte el pase Intenta Jorge Soto Va llegando el peruano Lo marca Rojas Sigue Francisco Rojas Y la pelota Se va al lateral Sí, escucho Caliente a Dulanto Y Yuliño en Perú Dulanto y Yuliño Yuliño Dulanto y Yuliño Y va a salar Se asuma a grupo también Gracias Hay un lateral Entonces no está definido Lo de Dulanto Puede responder a que quizás Pueda sumar a Solano A la mitad de la cancha Y ir Dulanto Como lateral derecho Puede ser Atención que la pelota La viene buscando El conjunto chileno Sale jugando El centro del campo Parragués Entregó para el jugador Sierra Cambia sector derecho Muy largo el pase La pelota se pierde Al lateral Lateral para el conjunto Peruano Gana Chile Uno por cero Transmite en exclusiva Panamericana Televisión El canal de la selección Foul Contra Flavio Maestri Raúl Romero Lo venían empujando El jugador Pedro Reyes Adelante Con más intención De ataque Perú La viene tocando Jorge Soto La pelota la viene rotando Otra vez Foul Dice el árbitro Que sigue el fútbol Leída ventaja La tiene Juan Reynoso La mete en el área Salta Maestri La peina Despejan con todo El número 3 Fuentes Sigue la pelota por ahí Hay un enredo en la marca Intenta Carti Sigue Fuentes Despeja Pega de un peruano Insiste Carti La pelota queda en el área Despejan ahora como venga La pelota del conjunto chileno Recupera Pereda Presiona Perú En el segundo tiempo Viene buscando Soto Entrega para Solano Se toma la distancia Mita el centro En bolsa bien El portero Tapia Que defiende los colores chilenos Llama ahora Y dinos quién es el equipo El mejor equipo del Perú Gana desde 6 pasajes A República Dominicana No esperes años Para tener lo que quieres Pide crédito efectivo Al banco de crédito Y tenlo ya Sabe cómo se dice Supercell en chino Cachichén Porque ahora sólo cuesta 99 dólares Supercell De celular 2000 Papel higiénico Gala Se pasa de vueltas Prepárese Muy pronto Una novedad de Don Vitorio Que usted la podrá ver Se viene preparando Algunos jugadores peruanos Así es Miki A espaldas de nosotros todos Pero le hemos visto salir A última instancia Julio Rivera Con Jorge Machuque De repente es la primera opción Que tiene Oblitas La viene buscando Chile Tenía Acuña Clarenza Acuña Tocan las pelotas Para el jugador Fuentes Va buscando que entregar Va a haber cambio también en Chile La viene buscando para Sierra Sigue con la pelota Sierra Quita limpiamente El Chinito Pérez Atención Metió un bombazo Lo busca Carti Sale por ahí Fuentes Se rebota en Carti Y esa pelota Se va al saque de fondo Llama ahora Llama allá Y gánate Seis pasajes Para República Dominicana Averigua la edad De tu cerveza Tusqueña Con toda confianza No es indiscreción Es tu derecho Afíliate a AFP Nueva Vida Con el respaldo Y servicio Del grupo Santander Head and Shoulders Cambia los problemas De la caspa Por un cabello Hermoso Bienvenido LG La cara del futuro Va a haber variante En Chile Entra el 10 Sale el 14 O sea Castañeda Va a salir Castañeda ¿No? Ingresa el número 10 Marcelo Vega El hombre Que había sido El gran creativo El motor De la mitad de la cancha En Chile En partidos anteriores Lo va a juntar Con José Luis Sierra Quiere recuperar la pelota El cuadro chileno Porque la ha perdido En el sector central del campo Se complica un poco La salida de Chile Despeja ahora bien El esférico Viene llegando Para el número 20 Intenta por ahí José Luis Sierra Levanta mucho la pierna No hay nadie El árbitro Sigue Perú Se va por ahí Jorge Flavio y Maestro Intenta Clarence Acuña Haciendo la cortina Foul pit El árbitro Tiro libre Hoy a las 10 Teledeportes Por Panamericana A la hora A la hora de la gripe Yo sí sé Cada 12 horas Gripa C Gripa C El antigripal total Diesel Gin Para su línea brava Del Gin italiano El gusto de pintar Escribir y resaltar Lo tiene Estabilo La línea alemana De útiles de escritorio Presto barba De Gillette La desechable Oficial del mundial Francia 98 Recién ingresado Marcelo Vega Intentaba el desborde Sobre Olivares Va a haber que cuidarse Porque este es un hombre Que sabe con la pelota De los pies Hay que tomar precauciones Pero no cambiar la actitud La actitud agresiva Para recuperar Para anticipar Para sumarse Sobre campo chileno Tiene que mantenerse Para el útiles La tiene que jugar Toda en este segundo tiempo Despeja Fuente La pelota va en cancha Peruana Intenta barrera No puede Va llegando tranquilamente Juan Máximo Reynoso Deja el encargo Para el portero peruano Valerio Le va a pegar Valerio Lo viene haciendo De larga distancia La pelota llega A la cercanía En el área chilena Otra vez Fuente Le gana Maestri La pelota la tiene El Chinito Pereira Va marcando Clara y Sacuña Quita medias El rebote Lo tiene Jairo Legario Ante la mirada De cierre La pelota llega A los pies Del jugador Solano Solano con el esférico La mete en profundidad Buen taco Pempalme Del chorrillano Palacio Buena la idea Malo el remate Lamentablemente lateral Para el conjunto chileno Hoy a la 10 Teledeportes Por Panamericana Vuele a Santiago de Chile Todos los días En el horario Más conveniente Con United Airlines Siempre superándonos Eagle High Performance De Goodyear De la Fórmula 1 A las pistas del Perú All Spice Tiempo extra De protección La jugada Más inteligente Daegu Cielo Primero en Rallys Último en precio Ahora desde 10.990 dólares Tremenda llegada De Chile Bueno Y ahora hay pleito Vamos a ver Félix nos ayuda Tarjeta María Marcelo Salas Miqui Porque fingió una falta Se tiró a la piscina Quería que corren penal Y bien el árbitro Está cerca de la jugada Y la segunda tarjeta María para la selección De Chile Para Marcelo Vega Marcelo Salas Todo esto a los 8 minutos Ojo que en 3 minutos De ingresado Marcelo Vega Ha generado 2 situaciones De riesgo Es un hombre Que le pega bien a la pelota Lo ha recostado Sobre el sector derecho Para evitar que Olivares Se vaya con tranquilidad Para evitar que se proyecte Olivares Bueno Que Olivares no se proyecte Que ese sector lo cubra Perea Y por la derecha Venezolano si insista Insiste Perú La viene bajando Palacios Palacios para el chinito Perea Insiste Perea Va con todo El árbitro dice que sigue el fútbol Le da la ventaja Soto le puede pegar Le va a pegar Le pega alto Fuera desviado Llama ahora Llama Y gana no Corner 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 Aguanten la llamada Que el corner es peligroso ¿Qué pasó Raúl? Bueno lo que pasa es que Jorge Soto Enfiló un potente remate Que chocó la espalda De un defensor chileno Y otro generó Un corner A favor peruano Se para la barra peruana Se viene Se viene Se viene Vamos a ver entonces Se viene entonces El tiro de esquina Ojalá sea gol Viene el tiro de esquina Para el conjunto peruano Va a dar la pelota Salta por ahí Cabe Celso Al arquero Ahora sí Llame ya Llame ahora Y gane seis pasajes A República Dominicana Banco de crédito Un mundo de maravillas Ahora con el paquete de Italia En Tarapoto Jugó al azar Y ganó Tú puedes ser El próximo millonario Y ¿Cómo la ves? Blanquita con A Se fue Papel higiénico Paracas Más papel De punta A punta La pelota La viene moviendo El conjunto Chireno Dice que hay falta Por ahí Raúl Romero Carga ilícita El número cinco Pedro Reyes En contra de Flavio Maestri Partido muy dividido Hasta para cualquiera Sí, muy peleado Se mantienen Los rebotes Los tiene que ganar Perú Los rebotes son claves Hay pelotazos de uno y otro lado Cuando vienen los rechazos Esas pelotas divididas En la medida en que Perú la gane Va a poder seguir insistiendo Y batallando Para buscar el empate Atención entonces Hay un tiro libre para Perú Le va a pegar de larga distancia Como es el chorriano Pero para mí es Soto Toma carga Atenaza y embolsa bien El portero Tapia Esta noche La 10 teledeportes En Panamericana Averigua la edad De tu cerveza cusqueña Con toda confianza No es indiscreción Es tu derecho Primor Su aceite de toda la vida Feria Internacional de la Electrónica Haz contacto en Saga Falabella Radioprogramas Nunca se detiene Tiene a Reynoso La mata de pecho Observa Toca de cabeza Para Olivares Que despeja Y la toma a Flavio Parecía mano Sigue el fútbol La viene despejando Fuentes Por ahí corre La gente de Chile Que pasó No pasó nada El árbitro Pensé que iba a pitar Insiste Cuidado Se desconcentraba la Saga Peruana Bien Soto Recupera pelota Entrega para Reynoso Y este para el maestrito Solano Se va Solano Arranca Solano por derecha Abre más la cancha aún El conjunto pelano Con Jorge Soto Ya lo vieron a Chorriano Puede ir El pase para él Recibe Chorriano Sigue Chorri Muy marcado Cierra la zona Chile Despejan a medias Ahora complementa Soto Peliro Se puede ir Perú La tiene cartina El área Peliro Van a rematar Insiste Jorge Soto Se cerró Se cerró con freno Dólares Cachichien Prepárese Muy pronto Una novedad De Don Vitorio Que usted la podrá ver Papel Higiénico Gala Se pasa de vueltas Hiciste Chile Peliro Van a remato Upside Upside No, no, no No vale No vale No vale No vale No vale No vale Posición de adelanto Que se cobra Veamos la repetición Ahí Fesma Ahí está El pase en profundidad Y está en línea Con Olivares Pero hay un hombre Acá a la derecha Al borde de la pantalla En todo caso El hombre que recibió Que era Barrera No estaba en Upside Sigue el fútbol La viene buscando Perú La tiene Maestri Tocá a la izquierda Abre para Pereira Se va Perú Insiste el chinito Mete el centro Se va hasta el saque de fondo Para el conjunto chileno Vicky Sí, adelante Se la juega Juan Carlos El Coyote Rivera y Uliño Se sacan el buzo Para entrar en cualquier momento Correcto Dos cambios Dos hombres De neta avanzada Por más que pueda jugar De lateral El Rivera Se sabe que es de neta avanzada Y ahí está Freddy Ternero Ya con las indicaciones Dada Y con Olitas Que tenemos en pantalla Creo que uno de los que sale Debe ser Pereda Ahí está Muy claro Olitas dando las indicaciones Se va a Perú Se va a Chile Tenta ahora Marcelo Salas la baja Foul Dice Félix Zúñiga O sea, es que ya había falta Marcelo Salas En contra de José Soto La viene buscando Perú La tiene por ahí Norberto Solano Sigue Solano con la pelota Aunque quizás si sale Pereda De presencia por la izquierda En todo caso, uno de los volantes Tiene que salir Para reemplazar Para que entre Rivera Y uno de los delanteros Para que entre Yulín Hoy a las 10 Panamericana Transmite Teledeportes De enero a octubre de este año Un millón de pasajeros Pronto También rutas internacionales Aero Continente Nacimos para volar AFP Nueva Vida Líder en rentabilidad Desde el inicio de operaciones Head & Shoulders Cambia los problemas De la caspa Por un cabello Hermoso Bienvenido LG La cara Del futuro Ahí tiro de esquina Para Chile Marcelo Vega Momentos de tensión Sinceramente Chile Va a echar el tiro de esquina Marcelo Vega Le pega Valerio Que despeja Média Por ahí peligro Rematan Gol Chileno Gol Chileno Y explota El estadio Nacional Una falla Imperdonable En esta clase De partidos Y ahí Como quien lo quiere Entre las piernas Eiffel Bueno El fútbol es así Es una frase muy conocida No es un lugar común El fútbol es así Perú había llegado Había generado situaciones Pero así se paga Cuando Falta precisión En la definición Cuando no se tiene jerarquía En ataque Ahora Perú Se la juega con todo Lamentablemente Ahora el marcador De 2 a 0 Pero hay que presionar Hay que seguir buscando Hay que jugársela toda Si Perú logra descontar En los próximos minutos Va a estar a tiro del empate Es muy difícil Será Una cuestión de heroísmo Pero hay que insistir En el fútbol Hay que jugar 90 minutos Y el descuento Que del árbitro Porque el partido No termina antes 16 minutos Del segundo tiempo Atención entonces Insiste Chile En el despeje Piden al público Que aliente Reclaman al juez de línea Bombazo No hay offside En bolsa Viene el portero Valerio Que baldazo De agua fría Sinceramente Pero sigue el fútbol La viene buscando Perú Ahí tiene Jai Olegario Entrega al sector izquierdo Toca a Chorriano Y toca mal Recupera a Chile Que se ha tranquilizado Con esto Pero no está Nada dicho Nada resuelto La viene buscando Sierra Entrega para el sector Derecho Este hombre Marcelo Vega Que le ha dado Buen resultado A Chile Viene jugando Para Francisco Rojas Se va Rojas Bien quitado Por el maestrito Solano Limpiamente Va buscando la derecha Vamos Chorri Con todo La pelota va por el sector Derecho Intenta el Coyote Lo vienen trabando El Efelico Lo viene recuperando Chile Va buscando Oblita su inquieto Nosotros también La pelota la viene buscando Sierra Va a tocar en cualquier momento Lo viene haciendo Transmite para Americana Televisión en vivo Y en directo De Santiago de Chile Dos para Chile Cero para Perú La tiene Rojas Entrega para Clara En Sacuña Este toca apurado Para Fuentes Despeja de cualquier manera Ahora la pelota es para Perú Sale Marcelo Sale a la marca Del Capitán Reynoso Entrega para Valerio Hacia una finta Mijo querido No me haga sufrir más La pelota la tiene Pepe Soto La viene buscando Jai Olegario Levanta al Efelico Pega en un chileno Recupera el número 3 Ronald Fuentes Este viene buscando Al centro Clarence Acuña Quita pelota Palacios Palacios para Jai Olegario Este vuelve al sector derecho Intenta ahora Yulinho Va a correr Pero con desventaja Despacio Tocan para el portero Tapia Cuidado que no puede agarrarla Despeja con todo Esta noche A la 10 Teledeportes Por Panamericana Corre a tu estación De servicio Texaco Y forma parte Del Havoling Racing Team Diesel Gin Para su línea Brava Del Gin Italiano A la hora De la gripe Yo sí sé Cada 12 horas Gripa C Gripa C El antigripal Total La jugada más inteligente Daigu Cielo Primero en Rallis Último en precio Ahora desde 10.990 dólares Bueno ingresaron Rivera y Yulinho Efectivamente se fue Pereda Y Carti Yulinho Va más de punta Junto a Maestri Y Rivera como volante Palacios se ha recostado Un poco sobre el sector izquierdo Que cubría a Pereda Pero con menos responsabilidad De marca Hayo También para la recuperación Se queda Perú Con dos volantes en primera línea Hayo y Soto Y dos volantes en una segunda línea Para el ataque Palacios y Rivera Hiciste Marcelo Sala Se va por la derecha Mira pelota Va Hayo Lo traba Pita el juez del partido Tiene tarjeta María Hayo Y se va Tiene tarjeta María Hayo Y se va Qué manera de complicarse Raúl Romero Sí lamentable Y Juan Carlos Solitas Ha sido una señal De disconformidad Pero bueno Así es el fútbol Tiene que empezar a calentar Basalar Se va a quedar sin contención Perú Y tiene que haber un cambio De pronto Empezar a jugar Con tres hombres en el fondo Con Líbero y dos stoppers Claro Bueno ya en estos momentos No sé Es difícil De todas maneras En el fútbol Se ven muchas cosas milagrosas Se va Hayo No fue una falta deslegal Pero fue falta Ya tenía María Esa fue Era para María Sí era para No fue desleal Pero lo sentenció La falta Lamentablemente Va Marcelo Vega Le va a pegar Cuidado que hay manazos Contra Flavio Maestri Viene en el centro El segundo palo La dejan pasar La van a meter De chalaca Intentan ahora Sale Qué bravo Salió con todo Por ahí Flavio Maestri Llegó en el césped Sigue Perú Con la pelota La tiene Reynosa Empuja el capitán Va a luchar Flavio Maestri Insiste Flavio Le vienen ganando Saltó Ante la marca Cuando se juega Lo que se está jugando En las instancias En que se está jugando No se puede saltar Cuando viene la plancha Del rival Hay que poner hasta la cara Como la puso Este chileno Y cómo quedó Bueno de todas maneras Recuerden Seis pasajes Para República Dominicana Llamando Y díganos Quién es el mejor Equipo del Perú Uju Power Super instantáneo Máximo poder Acesivo Con una sola gota Presto barba De Gile La desechable Oficial Del mundial Francia 98 Huele a Santiago De Chile Todos los días En el horario Más conveniente Con United Airlines Siempre superándonos Papel higiénico Paracas Más papel De punta A punta El fútbol sigue La viene buscando Chile Intenta por el sector derecho Qué cambio estratégico Este de Marcelo Vega Ha retenido O recuperado Pelota Como quieran decirlo Para Chile El 8 Claro de sacudio La mete No hay upside Ahí sale Valerio Primero Llegó el portero Valerio A tenerse el esférico Saca de inmediato Va luchando Perú Que tiene 10 hombres Y dos goles en contra Intenta clara esa cuña Abilita con el cabezazo Va Yuliño La mata de pecho Se demora Tienen que engancharlo Viene haciendo Hace una finta Así que le van a dar Tocan la pelota Tocan la pelota a la izquierda La tiene Palacios Viene a buscar ahora en el centro Atención peligro Maestri La quiere bajar No ¿Qué cobró? La posición adelantada Uno por uno Si me ayudan Posición adelantada Flavio Maestri Gracias hoy Teleportes a las 10 En vivo y en directo Desde Chile Para todo el Perú En Panamericana Eagle High Performance De Goodyear De la Fórmula 1 A las pistas del Perú All Spice Tiempo extra de protección En Tarapoto Jugó al azar Y ganó Tú puedes ser El próximo millonario ¿Y cómo la ves? Blanquita con A Se fue Atención entonces Estamos jugando 22 minutos Del segundo tiempo Dos para Perú Cero para Chile El técnico Acosta Salido a dar Unas indicaciones Enérgicamente Ahí está en pantallas Acosta El pelado Acosta Como le dicen acá El esférico Surca los aires Zamorano está sentado En la banca De suplentes Pero con buzos Y para no jugar Pero está ahí Con sus compañeros Y dando indicaciones Seguro Y tomando decisiones Quizá también Para mí es esa La pelota La viene buscando Ahora Perú La tiene el maestrito Solano Vamos Solano Por adelante La viene buscando A la derecha Trepa el coñote Mete en el centro Lo hace efectuosamente Insiste Pero poniendo bien Hay que poner bien La pierna Y el esférico Se pierde lateral Atención Cuidado Que están Expulsando a un asistente O diciéndole a Acosta Bueno No voy a repetir Lo que dijo Acosta Peligro Pero en el área Atención Pero en el área La pelota queda por ahí Insiste Flavio La van a sacar La defensa chilena Fuentes Va a despejar con todo Insiste ahora Ronald Fuentes Cayó Pite el árbitro ¿Qué fue Raúl? Saque de meta Llega la desesperación A mí me pareció Corner Cuando trabó aquí Rivera El chileno la votó En todo caso ¿Habrá cobrado un foul? No Está dando el saque de meta Está dando el saque de meta Cosa que no fue En fin Recuerden Regala Panamericana Seis pasajes A República Dominicana Llame y diga ¿Quién es el mejor equipo del Perú? Nada más Banco de crédito Un mundo de maravillas Ahora con el paquete de Italia Primor Su aceite de toda la vida Feria Internacional de la Electrónica Haz contacto en Saga Falabella En todo el Perú Gana respondiendo Yo escucho Radio Panamericana Con todo Acá la pelota se va Al saque de costado El público chileno está coreando Con constante el nombre El nombre de sus jugadores Engancha por ahí Los peruanos quieren salir Jugando Hay una falta No corre el árbitro Sigue el fútbol Un poco fuerte Cuidado Sigue Solano Va el Maestril Tocó la pelota Va corriendo el Coyote Sigue el Coyote Ya si no cobra esto Y con tarjeta Ya nos vamos ¿Qué pasó con Chorrillano? Tarjeta para Parragués Parragués Número 15 Efectivamente Pero no por la falta De Chorrillano Sino por esta Al Chorrillano Correcto Hay tiro libre Para el conjunto peruano Miki Vea a Marcelo Salas Protegeando con José Soto ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que Entró muy fuerte Marcelo Salas Le dio la altura Del mulo derecho Aparentemente Al Chorrillano Y esto era lo que le recriminaba José Soto al chileno Correcto Hay un tiro libre Para el conjunto peruano Vamos a ver entonces Jugamos ya 25 minutos 25 minutos El segundo tiempo Tiene que venir ya Urgente La pelota La pelota La tiene Solano Por la derecha 2, 4, 5, 6 Hice hombre de Perú En el área Uno que espera el rebote Que es Chorrillano Atención Toma Carrera Viene centro Rebota en la barrera Despeja Rodrigo Barrera No confundirla Tiene Marcelo Salas La tiene Barrera Ahora Se va a Chile El contragolpe Defensa abierta Miren a Marcelo Salas La pelota Para de muy largo Llega primero el portero Valerio Y Atenaza El esférico Y va a despejar Valerio Lo viene haciendo Se la deja cortita El pie chiquita Para el Chorrillano Lo empujan Nos pita Sí señor Tiro libre Hoy también tenemos Panorama en Panamericana No se pierdan este programa Con Roxana Canedo Averigua la edad De tu cerveza cusqueña Con toda confianza No es indiscreción Es tu derecho Prepárese Muy pronto Una novedad De Don Vitorio Que usted La podrá ver De enero a octubre De este año Un millón de pasajeros Pronto También rutas internacionales Aerocontinente Nacimos para volar Papel higiénico Gala Se pasa de vueltas Ahí se notó La llamada de atención De Soto a Solano Cuando metió ese pelotazo Para Yuliño Dentro del área Yuliño El juego aéreo No va a ganar nunca Y entonces Perú Tiene que seguir jugando Al fútbol En su ley Ya tiene Marcelo Sala Cuidado Echa el centro Barrera Se cierra bien Por ahí Pepe Soto Que gran cierre El de Soto Estaba Barrera Lo hubiese dejado Solito frente a Valero Y cualquier cosa pasaba Medio lesionado Adolorido Del muslo izquierdo Del arquero chileno Félix O Raúl Así es Miki El doctor Valdecanto Lo trató Del muslo derecho Al golero Tapia Y va a haber cambio En Chile Raúl Si se va el número 21 Rodrigo Barrera Ingresa el número 22 Juan Carreño En la selección chilena Carreño Por José Luis Perdón Por Rodrigo Barrera Si si Correcto Correcto El hombre que enganchó Y echó el centro Para el gol El primero de Chile La pelota sigue su curso Intenta Chile Se va con todo Pite el árbitro Hay falta Hay falta Dice el árbitro Jugamos 26 minutos Del segundo tiempo Dos para Chile Cero para el conjunto Peruano Eliminatoria Francia 98 Transmiten exclusiva Panamericana Televisión Atención señores Va a haber un tiro libre Se viene ubicando La defensa peruana En línea Están Soto Los dos Soto Reynoso correteando A Clarence Acuña Viene el centro A una mano Valerio Cuidado que está por ahí Marcelo Vega Sale Soto Pite el árbitro ¿Qué pasó Félix? Se rebaló Valerio Y al parecer Hizo contacto Correcto Hoy a las 10 Teledeportes Por Panamericana Supercell de celular 2000 Ahora solo 99 dólares Un precio que no lo encontrará Ni en la China Afílate a AFP Nueva Vida Con el respaldo y servicio Del grupo Santander La jugada más inteligente Daegu Cielo Primero en Rallis Último en precio Ahora desde 10.990 dólares Head and Shoulders Cambia los problemas De la caspa Por un cabello Hermoso Entró Carreño El 22 Y lo primero que hizo Fue pegarle a Solano Lo segundo No dejar jugar Y lo tercero Jugar mal La pelota tiene Maestre Y pierde en alto Creo Raúl ¿Qué pasó? Si pierde en alto El número 16 De la selección chilena Y un tiro indirecto A favor de Perú Atención Jugamos 28 minutos 28 minutos Del segundo Tiempo Dos para 0 Para Perú Está Pepe Soto Para pegarle esa pelota Ahí regresa Rivera Y se coloca Jorge Soto A cubrir la zona Porque Reynoso Y Soto Pepe se han ido al ataque Así cumplen las funciones O los relevos Deja el encargo para Solano Le va a pegar Norberto Solano Dos patadas Dos toques Brazo izquierdo en alto Atención Espera Maestre Cambia a la izquierda Va Soto Segundo palo La baja de cabeza Atención peligro Le va a pegar Chorriano Le pegó Muy mal Alto Fuera Buena la idea Malo el remate Aquí está la repetición Jugada bien trabajada El segundo palo Corrió Soto Miren por donde aparece Y la cambia al otro lado Complicando la marcación Llame usted Diga quién es el mejor equipo del Perú Y viaje ganando Seis pasajes A República Dominicana Come fútbol Sueña fútbol Toma Coca-Cola La bebida oficial de la selección peruana Bienvenido LG Punto chileno Venía el centro Intentaba Marcelo Vega La tiene Perú Se demora en salir Rivera Sin embargo sale Uy como le dio No le dije Entraba a hacer problema No Sí Carreño El número 22 Que acababa de ingresar Este no le dio el manual Este no le dio el manual De Carreño quiero decir Atención entonces Dura admitirlo Pero la jerarquía de los delanteros Muchas veces son las que definen los partidos Generalmente quizás A Perú A Perú hoy Hasta el momento Le ha faltado jerarquía en la definición Se va Perú Intenta Sale Ha bajado un poquito el ritmo del partido Perú tiene que jugarse más la vida Intenta por ahí Olivares Fahal Contra Marcelo Vega Tiro libre Recuerden Llamen al teléfono Que sale en pantalla Si ganen los pasajes Sorteando Diciendo también Cuál es el mejor equipo Del Perú El gusto de pintar Escribir y resaltar Lo tiene Estabilo La línea alemana De útiles de escritorio Presto barba de Gillette La desechable oficial Del mundial Francia 98 Vuele a Santiago de Chile Todos los días En el horario más conveniente Con United Airlines Siempre superándoles Papel higiénico Paracas Más papel de punta a punta Va buscando Perú Se va ahora Chile Roban pelota Atención Marcelo Salas Engancha Sigue el fútbol peligro Viene el remate Valerio se le escapa Vuelve a atajar El portero Valerio Y saca rápidamente Va a haber cambio en Perú Va a entrar Pablo Zeran Así es Miki Cuando acá hay problemas Con José Carranza Algunos suplentes de Perú Con algunos controladores Que están a espalda Del arco Miki El esférico lo viene buscando El esférico lo viene buscando El conjunto peruano Yulinho Quiere engancharlo Puede Lo roban la pelota Ahora vuelve el contragolpe Va recogiendo el conjunto chileno Trotan la cancha El esférico lo van metiendo En profundidad Bacarreño Ataja bien El portero Valerio Va a ser importante Creo En los minutos finales El ingreso de Segarra Simplemente por el hecho De que Perú ha quedado Como un equipo partido Están Rivera, Maestri, Yulinho Y Palacios Arriba La otra mitad del equipo La parte de contención Soto Y los cuatro defensas Detrás de la mitad de la cancha Y entonces ahí queda Un vacío enorme Que tiene que ser cubierto Por un volante Que tenga manejo Esa va a ser la función De Pablo Segarra Atención Que hay un tiro de esquina Va a salir Palacios La paleta dice 10 Así es Miki Se va Roberto Palacios Se va el Chorri Me cuesta decirlo Pero se va Palacios Ingresa Segarra Miren la cara Miren la cara Miren la cara Acepta Como diciendo Que voy a hacer Tranquilo Chorri Va Solano Ahí entró Segarra Tranquilo Chorri Tranquilo Va a cobrar Solano Viene el centro De puño fuerte Despeja El portero Tapia La pelota la viene buscando Ahora Pablo Segarra Toca el esférico Se fuerza por ahí Solano Llegó a la pelota Recupera Segarra Mete el centro Pelota en el área chilena La baja maestra De cabeza Lo busca Perciolivares Le cuesta decidir Ahora si le pega Soto fuerte Alto Desviado Saque de fondo Teledeportes Hoy a la 10 Por Panamericana Eagle High Performance De Good Gear De la Fórmula 1 A las pistas del Perú All Spice Tiempo extra de protección En Tarapoto En Tarapoto Jugó al azar Maestri Maestri Tiene que estar Dentro del área Para inquietar Y tuvo que sacar A Palacios Pero por una decisión Que entiendo La ha tomado Por descarte En todo caso ¿Por qué no puede salir Un hombre que recién ingresó? Si la cuestión Se ha puesto Como se ha puesto Bien pudo Yuliño mismo O Rivera O alguno de los que está En el resto del campo Salir Y no salir Roberto Palacio El fútbol sigue Y el tiempo sigue corriendo 35 minutos y medio Del segundo tiempo A escasos 9 minutos y medio Para que termine el partido 2 a 0 Gana Chile Va la pelota Para Perciolivares Corre Se fuerza con todo Llega Perciolivares Sin embargo Se va Se va Raí Carreño Todas las intervenciones De Carreño Son faltas Rosamientos En fin La pelota la viene buscando Ahora Perú La tiene Pablo Segarra La levanta Toca de lujo Va a buscar a quien entregar No tiene Engancha Tiene atrás Pero no lo ve Jugó el taco ¿Qué hiciste? Segarra La pelota la viene buscando Ahora al conjunto chileno Viene el contragolpe Va Reynoso Va a cubrir Ya vio Tocó atrás Asegurando Para el portero Valerio Va a sacar Valerio Ante la marca de Salas Enganchó con tranquilidad Y frialdad Y entregó para el jugador Reynoso Este para Soto Soto para Segarra Sigue por ahí Pablo Segarra Cambia a la derecha Solano Va Norberto Sigue Norberto Segarra Cambia para Norberto Toca y toca Perú Y no penetra Ahora sí Va Segarra Sigue Segarra Maestri Sigue Flavio Enganchá Perdió pelota Quedó lesionado Solano La pelota la viene buscando Chile Marcelo Vega Se va Vega Toca al sector izquierdo Al tocayo Marcelo Salas Se va Marcelo Salas Arranca el matador Ya vio a Carreño Pelota para él Sale bien Pepe Soto Quita pelota Se anticipa Viene buscando al sector derecho La tiene por ahí el Coyote Insiste Rivera Toca para Segarra Pite el árbitro Tiro libre Para el conjunto peruano Félix Zúñiga Así es falta de Parragués A la 10 Teledeportes Por Panamericana No esperes años Para tener lo que quieres Pide crédito efectivo Al banco de crédito Y tenlo ya Radioprogramas Nunca se detiene Feria Internacional De la Electrónica Haz contacto En Saga Falabella Arrancó la promoción Del Jabolin Racing Team De Texaco No te quedes Y corre a tu estación De servicio Texaco Punto chileno Marcelo Vega Sigue Marcelo Vega Va Segarra No puede Va Olivares Chocaron fuertemente Los dos Y recuerden Este 18 y 19 de octubre Gran mitin internacional En el hipódromo De Monterrico Todos apoyaron A los jinetes Y caballos peruanos La jugada Más inteligente Daegu Cielo Primero en Rallis Último en precio Ahora desde 10.990 dólares Primor Su aceite De toda la vida Se va Chile Gol Chileno Gol de Chile Marcelo Salas El matador Sentencia el partido Gol chileno Gol del matador Marcelo Salas La mínima ventaja Sabe aprovecharle Este enorme delantero Del seleccionado de Chile Un jugador de lujo Un hombre Que cuando encuentra El mínimo espacio La mínima posibilidad El pestañeo Mínimo De un solo ojo Un guiño Del rival Sabe sacar provecho Aquí se equivocó Reynoso Quiso controlar La pelota Le picó No como él esperaba Y Marcelo Salas Por detrás Como los grandes delanteros Aprovechando dentro del área Sabiendo definir Con frialdad Con lucidez Liquida el partido Tres para Chile Cero para Perú Cuesta creerlo El marcador Creo Es un poco amplio Para lo que sucedió En el campo Sobre todo Por los momentos Por los que pasó Chile Fundamentalmente En la parte final Del primer tiempo Pero después Solamente Creo La diferencia La marcaron La jerarquía De delanteros chilenos Dos veces Salas En pocas intervenciones Pero dos definiciones Rodrigo Barrera En la posibilidad De desborde En otra ocasión El segundo gol Que anotaron los chilenos Creo Con Pedro Reyes En ese rebote Sabiendo aprovechar Un error Definen el partido Nos duele De alguna manera Cuesta creer Que el sueño De ir al mundial Se va desvaneciendo Que va desapareciendo Pero en fin Es competencia Es fútbol Quedan minutos Hay que seguir insistiendo Hay que seguir trabajando Y nada más Quedan cinco minutos Bueno Por lo menos En nuestro cronómetro El árbitro tiene El cronómetro Oficial Estoy esperando La indicación De Lima No más sin ser Entonces Acá viene jugando Solano Entrega para Olivares Sigue Perse Olivares Levanta la pelota Va buscando a quien A Rivera Olivares Rebote el esférico Vuelve a tocar Ahora el conjunto chileno Pisa los insultos En la tribuna Se va Carreño Sigue Carreño Con la pelota Va a echar el pase Ubica Marcelo Salas Sale Ahora Juan Reynoso Segurando Y la pelota Se va al saque De costado Hubo tarjeta María Hubo tarjeta María Me parece que para Clarence Acuña El número ocho Félix Zúñiga Así es Estaba pegando mucho Y otra tarjeta María Para el cuadro chileno Clarence Acuña De la selección chilena Casa queda número ocho Bueno solamente me queda Un concepto con respecto A cómo cambió el partido No solamente con el ingreso De Marcelo Vega Que le devolvió el fútbol a Chile Que había perdido En grandes pasajes del partido Sino además Cómo cambió el partido Cómo cambió el trámite Cuando se fue Jairo Y creo que hoy Que Jairo tuvo que abandonar El campo por expulsión Se nota el peso Que tenía Jairo En esta mitad de cancha Muchas veces su función No se notaba del todo Se diluía Por el hecho de que era Una función silenciosa Una función destructiva Y que no luce Como lucen los volantes Los delanteros Y los hombres que anotan Pero definitivamente El equilibrio de la mitad De la mitad de la cancha En los partidos que ha tenido Perú Lo marcó Jairo Legario Y hoy cuando salió Jairo Por expulsión Se perdió el equilibrio En el equipo Va la pelota Para el conjunto peruano Le pega Solano El esférico lo tiene Flavio Maestri Sigue Flavio Está luchando solo Ahora llega Segarra Pelota que queda en el área chilena Despeja por ahí rápidamente Francisco Rojas Y la pelota se pierde Al tiro de esquina Corner para el conjunto Peruano Solano va a ser efectivo No Alberto Solano Siento de Como especie de antorcha Debe ser papeles Periódico Que están prendidos En las tribunas Celebrando los chilenos Este Virtual triunfo Viene el centro shot La pelota la despeja Marcelo Vega La viene tomando Carreño Entregó para Marcelo Vega Este otra vez Al sector izquierdo Va recibiendo por ahí Y cierra El esférico es para Vega Se va Marcelo Vega La viene buscando Lo viene marcando Se sale bien de la marcación Del soto Viene el centro Valerio sale Y ateraza el esférico Para el conjunto peruano Despeja Valerio Intentó con El jugador Flavio Maestri La pelota la viene buscando Ahora Chile Vuelve a tocar El conjunto chileno Se va al ataque nuevamente El esférico Lo viene encontrando ahora Por el sector derecho El jugador Carreño La viene buscando No sabe a quien tocar Cornejo se la había entregado Remata Cuidado No se de donde Ni como sacó ese remate Despeja Más rápidamente Valerio Atención que el tiempo Va corriendo Queda minuto y medio Según nuestro cronómetro Minuto y medio Para que el árbitro Diga Que el partido se acaba La banca De suplentes de Chile Todos parados Los peruanos Bueno Obviamente Con la moral Mala ¿No? Acá insiste Chile Va buscando Soto Queda bien Queda bien Jorge Entrega para su hermano José Tiene que abrir Lo viene haciendo Para Juan Reynoso Perú jugando con 10 hombres Va saliendo Juan Reynoso Reynoso con el balón Metió un bombazo La pelota surca a los aires Va entregando para Flavio Maestri Entrega la pelota Rearroba el esférico El conjunto chileno Solo resta lo siguiente Si Perú Le gana a Paraguay Si Chile Empata con Bolivia Vuelve a ser Perú el candidato Pero Creo que ya es soñar mucho No vamos a entrar en el juego De que las matemáticas dicen La realidad es que Con este triunfo Chile se va tranquilo A jugar frente a Bolivia Acá en este estadio De Santiago Y con los 3 puntos Estará en el mundial Solamente hay que reconocer El mérito Y de alguna manera Entender Que si este equipo peruano Levantó en los partidos De esta eliminatoria Levantó en su segunda ronda Se convirtió en un equipo Más competitivo Creció Con respecto a lo que era Perú antes de la eliminatoria No hay que abandonar No hay que desesperar No hay que derrumbarse No hay que dramatizar Hay que entender Señalar errores Corregirlos Y seguir trabajando Porque el fútbol La revancha siempre Se va Chile Se va el conjunto chileno Va entregando ahora para Sierra El jugador número 20 Arrastra para Francisco Roja Gran lateral Buen partido Este número 2 La viene buscando para Marcelo Vega Viene al centro Peligro Carreño a cabeza Marcelo Salas Gol Gol Chileno Gol de Marcelo Salas Tres goles de Marcelo Salas Y ya es goleada Lamentablemente Bueno Otra vez al centro pasado El desequilibrio total En las líneas de Perú La desesperación Creo que cuando lo hicieron el segundo Solamente restaba presionar Pero cuando llegó el tercero El partido se acabó Y el equipo también se acabó Se derrumbó 4-0 es un marcador sumamente amplio Pero para aquellos que pensaban Que Marcelo Salas depende de Zamorano Creo que aquí está la lección Marcelo Salas es un delantero Digamos entre comillas independiente Un delantero que sabe fabricarse En las situaciones Que sabe definir Y que está camino a ser inclusive Más que Iván Zamorano Atención señores En cualquier momento El árbitro puede decir Que termina el partido Van 45 minutos Lamentablemente 4-0 Tocó Maestri Le dio a Segarra Segarra para Solano Solano con la pelota dominada Flamean las banderas chilenas En el estadio La tiene Reynoso Un regalo para Jorge Soto Para José Soto perdón La tiene José La busca para Jorge Entrega para Segarra Se va Pablo Engancha Busca No puede Le quitaron un foul Tiro libre Félix Úñiga Falta de Parraga Se encuentra el palo Segarra Y se cobra rápidamente Un mar de fotógrafos Frente del técnico Acosta Se va Se va Chile Engancha pelota Sale con el esférico dominado Va con el esférico Ahora por el sector central Va recogiendo Sierra La tiene La tiene La pisa La baja La viene tocando a la derecha Recibe Marcelo Vega Espera que corra el tiempo No va Despeja medias por ahí Rivera Va buscando Solano Solano para Yuliño Yuliño para Solano Pica Ñol Se va Ñol Echa el centro Andalberto La tiene Maestro Y la baja Yuliño Se durmió La abuela Tomás Sebarra Insiste Va Yuliño Roba pelota Hay más defensa que delantero Remata Pegó en el jugador Clarenza Acuña Despeja Francisco Rojas La pelota es para Marcelo Vega Empieza a correr Marcelo Vega Lucha con el peruano Reynoso Sigue Marcelo Sigue, sigue, sigue Enganchó Sigue Marcelo Saca ahora con todo Perú Entre los hermanos Soto le quitan la pelota Foul señor Pite Foul Y se vienen jugando 47 minutos En nuestro cronómetro Que importante es el equilibrio Del hombre ancla De la mitad de la cancha El hombre de contención Cuando se fue Jairo Reclamamos la presencia De Basalar Para que haya un hombre Neto de destrucción Un hombre de vocación defensiva Un volante Que se ocupe solamente De cortar ataques Jorge Soto fue improvisado En la posición Porque no es la suya El marcador era 2 a 0 Y ahora es 4 Pero a partir de 2 a 0 A partir de que se fue Jairo El equipo peruano completo Como un edificio de naipes Como una torre de naipes Se vino abajo En cualquier momento Pite el árbitro Atención señores 4 a 0 Lateral O falta Félix Falta ¿no? Sí Miki Falta a favor del equipo chileno Falta a favor de Chile Atención Va saliendo Roja Con la pelota El árbitro Mira su cronómetro Va a pitar Pito No sigue el fútbol Levantó los brazos Ahora sí Terminó el partido Ha ganado la selección chilena Por 4 goles a 0 A la selección peruana De fútbol Se va la gente De Perú Se abrazan los chilenos Y una derrota que duele Una derrota Que realmente Duele En este estadio Nacional Eddie Flechman Nos va a dar su comentario En estos momentos Cuesta creer Que un partido Que al término del primer tiempo Está 1 a 0 Que al término del primer tiempo El equipo que va ganando 1 a 0 Está sufriendo Está contra los palos Está pidiendo la hora Y que se está salvando De situaciones Como dos pelotas Que pegan en los palos Y con salvadas del portero Termine Ganando el partido 4 a 0 Cuesta creer Que un equipo Que estuvo a tiro del empate Al término del primer tiempo Y al inicio del segundo Se vaya perdiendo Por 4 goles de diferencia Pero seamos francos El técnico Acosta Supo manejar su partido Cuando perdió El control De la mitad de la cancha Hizo ingresar A Marcelo Vega Y le devolvió el fútbol Juntó a los hombres Que saben Juntó a Vega Con Sierra Juntó A Salas Retrocediendo unos metros Con Barrera Juntó a los laterales Y entonces Chile Se hizo otra vez O por lo menos Emparejó La situación de juego Llega el segundo gol Y tras ello La expulsión de Jairo Y que importante Era la expulsión de Jairo En todos los partidos De Perus Y escuchó Le provocaron a Maestri Y este reaccionó Muy mal Muy mal Los controladores Provocando al jugador peruano Se descontroló en un momento A un fotógrafo también Y está siendo retirado Por Flavio Maestri Por Freddy Ternero Muy mal El fotógrafo Y todos los controladores Que empezaron a golpear A Flavio Maestri Correcto Félix Hay que dejar que la gente Se calme Comprendemos que debe haber Un estado de ánimo Sumamente difícil Allá abajo Bueno decíamos entonces Que qué importante Era la función de Jairo Como volante Del equilibrio En Perú Cuando jugaba En los partidos de Lima Y aquí Y en el extranjero también Sin embargo Sin embargo Cuando se fue expulsado Y Perú es cierto Se la tenía que jugar toda Era necesario Era necesario Que encontrara Perú Una pieza de recambio Que sacrificara Algo en ataque Que pusiera un hombre De contención Para que devolviera El equilibrio Nos vamos a una pausa comercial Retornamos con la parte final Desde el Estadio Nacional De Santiago de Chile Cómo duele Una derrota De esta naturaleza Realmente No se esperaba Creo que nadie esperaba Ni el más fanático De los chilenos Una derrota Con esta contundencia El fútbol Tiene este tipo de situaciones Es un juego Cuando venían los triunfos Para Perú Cuando a lo largo De esta eliminatoria Nos dieron tantas alegrías Decíamos Celebremos Alegrémonos Pero con calma Porque esto va a pasar Hoy nos vamos perdedores Hoy prácticamente Despedimos La posibilidad De ir al Mundial Se desvaneció el sueño Pero hoy también Tenemos que decir Tranquilos Esto también va a pasar Creo que La idea Que tiene que permanecer En la mente De los dirigentes En la mente Del público peruano Es que el fútbol nacional Mejoró en esta eliminatoria Que fue un año 97 Que mostró balsas Al nivel de clubes Como Sporting Cristal Al nivel de selección En las eliminatorias Vinieron victorias increíbles Derrotas aplastantes Como esta Resultados no esperados Como aquel empate El fútbol no esperamos Y tienen el mérito Tienen que fortalecerse La vida Dan ventajas Dan ventajas Dan posibilidad de revancha No hay que desesperar Esto también va a pasar Una pausa comercial Y regresamos Es un momento muy difícil Que duda cabe Más de una lágrima Recorre Recorre La sequía De muchos peruanos De ustedes De nosotros mismos Pero en fin Dicen que el fútbol Es lo más importante De las cosas Que no son tan importantes Tomémoslo así Tomémoslo así Mañana será otro día Mañana será otro día Encontremos La posibilidad De buscar un trabajo Más consistente Más estructurado Desde las bases Del fútbol peruano Y veamos el futuro Con ojos de optimismo Con ojos de seriedad Para trabajar Mirando hacia adelante Reitero Mañana será otro día El análisis completo Del partido A partir de las 10 En Teledeporte Nosotros A mi familia Quiero darle un abrazo A mi esposa A mi hija Decirles que el martes Por la mañana Estamos pisando Lima El martes por la mañana A ustedes Amigos televidentes Agradecerles una vez más Por acompañarnos Y a estar juntos A esta selección Y simplemente Acompáñenos A las 10 de la noche En Teledeportes Y siempre por Panamericana Televisión Muy buenas noches Y siempre por Panamericana Televisión Y siempre por Panamericana Televisión Y siempre por Panamericana Televisión Gracias.